Y reportando desde el sector más conocido como Mercado Viejo, aquí en Aguachica, donde a esta hora de la mañana se reportan largas filas para que los conductores de motocicletas y vehículos también que llegan a ese servicio también de gasolina, pues llegan a tanquear sus vehículos y se encuentran con el panorama de esas largas filas, minutos de espera y pues con la posible situación de que el combustible se pueda agotar en cualquier momento. La comunidad pues está realmente preocupada, hablamos con los operarios, específicamente esta EDS que está ubicada en este sector y nos afirmaban que podría hablarse de un desabastecimiento de combustible en esta zona del municipio de Aguachica. El error de la gente votar por Petro, eso es lo que estamos sufriendo. Bueno, mire, si está viendo, ya le digo, ahora mire, esta fría, no sé hasta cuándo vamos a estar con esta cola. Bueno, lo que yo pienso es que por aquí me vine a tanquear porque ya se me está acabando la gasolina y hay que ir tanqueando, eso es lo que es. Claro, claro, si se acaba la gasolina, no se puede ir a movilizarse. Desde ayer lunes, desde que inició el paro camionero a nivel país, pues en las horas de la noche se podía evidenciar que aquí en Aguachica algunas EDS empezaron a mostrar y a dar información sobre el agotamiento de este combustible para los vehículos. Y pues muchas personas hicieron caso omiso, esperaron hasta el día de hoy para tanquear sus vehículos y se encuentran también con este panorama. Esas largas filas, hay EDS, estaciones de servicio que ya han comunicado que no tienen más combustible y pues a la espera de que se abran las vías para poder volver a abastecer los puestos o las EDS en nuestra localidad. ¡Gracias!